Música Señoras y señores diputados, les comunico que se ha recibido en esta presidencia la notificación de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la acción de inconstitucionalidad número 22, diagonal 2013 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos referente al decreto número 512 que reforma el artículo 132 y deroga el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales en materia de arraigo por lo que solicito a la Secretaría Turner el expediente a la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente Música